BOOMBOX Hola ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast más exitoso del Atlético de Bucaramanga Este es Corazón Leopardo Con la producción del señor Willy Rodríguez El Bueno Saludamos al Absolutamente optimista Fabián Blanco Mezcla de efectos El Curita Es verdad Cuando las papas empiecen a quemar Que metan a Zambuesa Que le cambien el nombre al estadio Y que le pongan estadio a Héctor Fabián Zambuesa Al nuevo Pongámosle al nuevo así cuando hagamos el nuevo Exacto Y se pone uno a ver Andrés Y el Curita tiene razón El mejor jugador de Atlético de Bucaramanga es Héctor Fabián Zambuesa Le cambió la cara al partido Le cambió el decorado Sí, era un partido Como diría de su amigo que le encanta este parafrasear Rocoso Un partido chato Un partido limado Bastante rocoso Con una cancha muy jodida Esa cancha parece hecha por Bob Esponja Absorbe y absorbe No, no, no Qué cosa tan espantosa Esa cancha de pasto Nunca la van a tener buena Por Dios A una amiga mía le decían la esponja Luego le cuento por qué No, no Bueno, lo cierto es que Esa plaza es muy difícil Hermano Es la segunda vez que gana el Bucaramanga En toda la historia En 25 años Porque recordemos que El pasto ascendió en el 98 Jugó su primer campeonato de liga O de primera división en el 99 Y desde la época Solo ha ganado Bucaramanga dos veces En el 2018 Con gol de Michael Rangel Que volvió Sí, señor O risa no Aplausos, perdón En estos momentos suenan las cumbias Suena y demás Y ayer Porque estamos grabando hoy sábado Con los goles Y no sabemos si salga hoy sábado O mañana o el lunes Cuando salga, ¿no? Cuando salgamos Tenemos de la gente de Boombox Obviamente con mucho cariño De Inestrosa y de Zambuesa Exactamente Lo que sí pienso, Fabián Definitivamente Es que Pues hombre Tenemos que estar Más tranquilos Pero no felices y contentos Como nuestro querido Silvia Meluc Porque pues todavía Al equipo le falta, ¿no? Entonces Hay momentos en los que todavía Sobre todo en el tema defensivo Que es lo que más me sorprende El equipo no se ve seguro No engrana Tanto pedimos a Kevin Cuesta Qué mal el momento de Kevin Cuesta Kevin Cuesta Que se queda Paralizado en el gol Que no Que siendo tan joven Y que de alguna manera Tienen cierta Digamos familiaridad Reacción Mayor Con el tema De la Del fuera de lugar Y todas esas cosas Por obvias razones ¿No? Antes no había tanta sincronización ¿No? O sea Le complicó también la vida Al Daír Que nunca se decidió salir Tampoco Pero para mí es más error De Cuesta Estamos hablando del tema defensivo Porque pues no es que queremos empezar En el gol, ¿no? Con lo malo En el gol en contra Porque realmente Bucaramanga tuvo cosas buenas O sea Uno no gana de arepa Uno gana porque hizo cosas buenas Cuando salió Castañeda Fue una cosa buena Castañeda no está bien, ¿no? No está No está No está Cuando salió el caballo Márquez Fue una cosa buena Tampoco está el caballo, hombre Le hemos hecho fuerza, ¿no? Creo que todos le estábamos Haciendo fuerza ayer al caballo ¿Y si le decimos Yegwandowski? De pronto ¿Será que con ese nuevo apodo? Ricardo Yegwandowski Márquez Puede ser De pronto con ese apodo Con ese apodo Con ese apodo Le va mejor, ¿no? De pronto, sí Caballo o Yegwandowski No, hombre Le rebota la pelota Le rebota una toalla mojada, hombre Chiste tan viejo Entra mal Un pañal sucio Entra mal Ese es más nuevo Como que no No engrana, ¿no? No engrana Definitivamente Entonces Ahí uno Uno como que ve el equipo Que se confunde un poquito Porque obvio Porque esa es su punta de lanza Su nueve, ¿no? Sorprendió Sorprendió Bucaramanga Andrés Desde el planteamiento En la nómina inicial Que era normal, ¿no? Sí Por allá Una suya grosera Por ahí Por demás Que estaba Brava Porque no estaba No estaba Zambuesa Titular A ver Calmémonos un poquito Tenemos partido el miércoles Relaja el poni, mija Dios santo Eh, mire No, no sé No sé ni quién sea Pero yo le dije No, no, no le voy a contar Ni me pregunten No quiero ni hablar El, el, eh Sorprendió Bucaramanga Desde el planteamiento La vuelta de Aldair Gutiérrez La presencia De Santiago Jiménez Como defensor central Por derecha Que lo ha hecho varias veces En paso de preguntar A Dramel por eso Porque no ven los partidos nuestros ¿No? O sea Y que jugó bien Jugó bien Como defensor central Santiago Poca peces de Centona ¿No? Sí, sí Eh Guerrero Sorprendió Con la presencia Desde el vamos De Castañeda Y de Del jugador Ricardo Márquez Dándole un poco De descanso Teniendo en cuenta Que Bucaramanga Necesita uno Darle kilometraje Y rodaje Si se permite el término A jugadores Que recién llegaron Y dos Teniendo en cuenta Que el miércoles Recibe por Copa A Independiente Malafe Exactamente Partido que tenemos Que ganar Que Eh Porque queremos seguir En esa Copa Colombia Porque queremos ser Protagonistas De esa Copa Colombia La Copa La Copa Se mira y no se toca La Copa Salvo Aldair Quintana Que la mira y la toca Y la gana Sí Sí señor Y define La Copa Se mira y no se toca Salvo Quintana Que la mira La toca y la gana Y a Santa Fe Se lo metió en la boca Acabo de inventarme Una nueva Un nuevo cántico Sí Y a Santa Fe Se lo metió en la boca Anoten fortalezas Sí señor Bueno volviendo al tema Y ordenándonos un poquito El partido arranca difícil El Como decíamos La cancha complicada El Bucaramanga Pues como En la tónica De los últimos partidos Confundido un poquito Picándole Rebotándole La pelota Atrás Tomando decisiones Porque le explotaron Mucho la espalda A Kevin Cuesta O aprovecharon el espacio Entre Kevin Cuesta Y Freddy Nestroza Para hacerle daño Que vuelva Cristian Zapata Creo que ya tiene que jugar Zapata Henao Y Y Mena Me parece a mí Me parece a mí Con el respeto Que se merece el técnico Que es el técnico No Vaya a creer Que le estamos armando El equipo No, ni me faltaba Aparte Muy serio Aparte usted no tiene Licencia Pro, ¿no? No, pero sí Sí Pre 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 Exactamente El tema El tema es que Con Gustavo Torres Que las licoreras Están felices En En paso Con la llegada De Gustavito Gustavo Torres Tenía un hambre, ¿no? No Y le Y complicó Le Explotó Constantemente Con el pelotazo El A la Espalda O a las Espaldas De los Dos Defensores De Atlético Bucaramanga Y ahí Sí, sí, sí A la espalda Narices Sí, porque había dos Entonces Ahí se complicó Por momentos Atlético Bucaramanga Una jugada La primera Del partido Que tiene Gustavo Torres Mano a mano Le sale Quintana Y yo no sé Cómo no tocó El balón Quintana Con la mano Donde lo tocó Era roja, ¿no? Roja Dios mío Bendito Pero bueno, nada El partido Arrancó así Pero Bucaramanga Empezó como a entrar A mediados Del primer tiempo En él Y ya para Para terminar Esa primera parte El equipo Ya estaba En modo Campeón Como nos gustaba Que jugara Uy, sí ¿Tanto? Sí, a mí me gustó Esos últimos Quince minutos Me gustaron ¿Sabes? Llegó Llegó Un par de veces A línea de fondo Castañeda Una de ellas Traspase De Santiago Jiménez Y tiró el centro Había tenido Una opción clarísima Con Micolta Que fue empezando ¿Por qué no cabeció Micolta? Hombre, no sé Pero Micolta Mejoró, ¿sabe? También Mejoró Micolta De los tres de ataque Fue el Menos peor Sí, mejoró bastante Y Y Castañeda Ahí medio apareció Pero después Se desvaneció Le cuesta mucho trabajo A Castañeda, ¿no? Ese hombre está muy lejos No sé cómo va a ser Dudamel Para acercarlo O le va a tocar Acercar a Sherman Porque, hombre Sherman está ahí Suelto, libre En una pierna Entrenándose Con ganas de jugar O sea, yo Ya le digo Si a mí me pidieran Un consejo En este momento Gratis Yo les diría Muchachos Sherman Cárdenas Mire, Andrés Sin ser irrespetuoso En una pierna Sherman Cárdenas Es más que Castañeda Y no estoy pidiendo A nadie Lo que estamos viendo Castañeda, sí En una pierna John Pérez Es más que Castañeda Y van dos John Pérez no vuelve No, no vuelve No, no porque Hubo problemas ahí Que a los directivos No les gustaron De actitudes de John Lamentablemente Eso me contaron a mí Y parece que no lo quieren ni ver Pero con Sherman No tienen problemas No, no, no Pero yo no estoy pidiendo Que vuelvan Ni nada Estoy dando un concepto O comparando Un par Pero no está mal Que uno lo sugiera Ay Ojo Se acaba de parar Se caló Literalmente no se imagina Lo que pasó Se paró Chori Se paró Chori En la defectera Vea pues El Chori Domínguez No El huracán El huracán Chori el huracán Sí señor Entonces Andrés Sí pienso que Que pues Dudamel le ha dado La confianza A Castañeda Le ha dado Minutos Quizá más De los que tuvo En Independiente Santa Fe Y Castañeda No ha sido capaz Entonces No sé hasta dónde Lo vaya a aguantar El técnico Leopardo A Fran Castañeda Es que el tema No es El tema No es Fabián De si Uno sugiere De si uno trata No hombre Es cuestión de que Todos queremos el equipo Y todos queremos Lo mejor para el equipo Entonces uno ve Que definitivamente Así Dudamel lo quiera Porque Dudamel es un hombre De fútbol Sabe Más que nadie Además de reactivar jugadores Hombre Él tiene que estar Prácticamente ya convencido Que con Castañeda No se está pudiendo Como seguramente También está Prácticamente convencido Que no se está pudiendo Con el caballo Márquez Ayer pensé Que en algún momento Iba a meter a Estefano Que ayer lo llevó Otra vez Después de que Ni aparecía Pero también Son jugadores Que como que pareciera Como que ya no van a dar más Entonces Si uno tiene Una herramienta Como Sherman Cárdenas Que conoce la plaza Que la gente lo quiere En un porcentaje muy alto Hay gente que no Porque hay santandereanos Que somos así O que son así Que les parece el colmo Lo de Sherman Y no sé qué vaina Ay es que le abre el camerino No hombre Sherman no es así Sherman no es así Además Él adora a este equipo Pero Sherman Estando bien físicamente Que entiendo Se está entrenando Que no es lo mismo Que en un equipo Está trabajando en el tema Sherman en dos semanas Está listo para jugar Y créame Que como está jugando Castañeda Le quita el puesto En nada Y se vuelve la opción Que necesitamos De reemplazo Para Zambuesa O el socio de Zambuesa Fabián Pues Andrés No es muy descabellada La idea Pero bueno Descabellado yo Descabellado Sí Usted Descabellado El dueño del Bucaramanga Descabellado Jaime Elías Quintero Y otros tantos más Lo que Pensé que iban a entrar risas O así de malo Estuvo el chiste Tuvimos un inconveniente Con las risas Y parece que Se demora Ríase Ja 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 Lo arreglo Ja 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 Bueno Andrés Ya volviendo al partido Para el segundo tiempo Comienza el Deportivo Pasto Con el acelerador a fondo Con dos posibilidades Una de Christian Mafla Con un Sí señor Un remate Que salió desviado Y otra Volvieron las risas Volvieron las risas Y otra Con Kevin Londoño Que da en el travesaño Cuando le definió Ante Ya captaron una engorilada Los dos centrales nuestros Sí señor Ante la salida De Aldair Quintana Después recuperó Men al nivel ¿No? Sí Sí No volvieron a tener problemas Pero ahí Uy Me asusté ¿Te asustó? Hmm Bueno Me asustaste Williamcito Oiga Que será la vida Williamcito Ya de tener hijos El Bucaramanga Encuentra el gol Con un remate De Freddy Nestrosa Tras una jugada En la que Bucaramanga Pudo hilar Pases Seguidos Cosa que le fue Bastante difícil En el primer tiempo Andrés Viene el remate De Nestrosa Se desvía En Carabalí Desubica Kevin López Y Bucaramanga Se monta en el partido ¿Hilar? Sí señor Eso eran las risas No tenemos problema Con las risas No sé por qué Está jodiendo Me la vida Tanto hoy Este aparato Al salmo Revolvemos El presupuesto El presupuesto Es tan bajo Que ya está Se fueron las risas Se nos jodieron las risas Ay Dios mío Y tiene razón El Curita Pero bueno Andrés Y rápidamente Atlético Bucaramanga Cuando Cuando el paso No se reponía Del mazazo Del golpe Que supuso El 1-0 Vino el 2-0 Una linda jugada Pase profundo De Kevin Cuesta Llegó a línea De fondo El jugador Leonardo Flores Levantó la cabeza Descargó Y Fabián Zambuesa Dibuje maestro Dibuje La acomodó La anidó Abrió el compás De su pierna Y terminó Qué golazo Y terminó Acomodándola Al ángulo Totalmente Qué golazo El que metió Zambuesa Hombre De verdad Ah ya sé Por qué carajos Ya sé Por qué carajos Está Están Las risas Sin efectos Embolatadas Sí señor Porque Chori se paró No 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 Aquí un tema de Como diría usted De bluetooth Entran risas Ja 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 A ver Listo Entonces A ver si ya Ahora sí corregimos El tema Porque es que La risa es necesaria Gente que Que no le gustan Las risas Gente amargada Eso que no le gusta Nosotros nos encantan Las risas Ojalá hubieran visto El show De Bill Cosby De Bill Cosby Es que nosotros Somos de esa época Claro que sí Somos de la época De Bill Cosby De Salvado por la Campana Como de Friends Volvieron a las risas Exacto Sí Aplaudamos las risas ¡Bravo! Y este es un show cómico Mágico musical Bueno nada Pero estaba Su análisis estaba muy Concienzudo Muy acertado Muy acertado Yo pienso exactamente lo mismo Así que no voy a repetirlo Me parece que Lo que sí se hace Cada vez más evidente Es que Zambuesa Es un reverendo crack Que no hay nada Que hacer Que es impresionante Lo que tiene Que calidad Que bueno Que encontró otra vez Su nivel En el fútbol colombiano Porque antes de llegar A Bucaramanga No venía bien Y así pues nada Creo que va a terminar Porque pues Yo creo que Fabián Termina su Al menos su periplo En Colombia Con nosotros Va a terminar Dejando una muy buena imagen Ojalá lo tengamos Para la Copa Libertadores Sería fantástico Si no Yo creo que ya Eso lo tiene que estar Haciendo Junior Junior de Barranquilla A propósito Muchachos Les voy a contar algo Que me tiene muy bien Muy impresionado Por temas de los derechos Del libro Que a propósito Los espero A los que quieran ir Este 28 Que es miércoles No Fabián En un libro Vamos a estar Creo que a las 2 de la tarde La hora no estoy seguro Haciendo el pre lanzamiento Del libro ¿Por qué pre lanzamiento? Hombre Porque todavía no está listo El libro O sea ya está escrito Pero es muy difícil O sea Lo que creo que conté La vez pasada García Márquez Se demoró 4 años Haciendo el general En su laberinto Y usted no En dos meses García Márquez No A mí me pidieron un libro En dos meses hermano Entonces usted entenderá Pero está prácticamente listo Y estamos ya haciendo Los últimos retoques Y las correcciones necesarias Pero ¿Qué vamos a hacer El 28? Vamos a A invitar A una vieja Gloria Puede ser Kiko Puede ser Jorge Puede ser Miguel Osvaldo O a los tres De pronto Para que conversemos Un ratico con ellos Un poquito Y revivamos Lo que fue Lo que fue La estrella Porque pues El libro se va a llamar La primera La primera estrella Del leopardo Bastante original El Pero es que se tendría Que llamar así La primera estrella Del leopardo La película se va a llamar La primera A propósito De que está de moda El tema que a Argentina Le pusieron a la película De ellos La tercera Y bueno Nosotros le ponemos La primera Estamos bien Sí señor Sí señor Oiga A la vanguardia Ahí estaremos 28 lo espero Para que nos acompañe También Fabián Fabián Hizo parte Como siempre De este De este tema Porque Fabián Ha sido Pues primero que todo Fabián tiene una memoria magnífica Entonces cuando a mí me olvida algo Le digo Fabián Tal día Y Fabián me acuerda Y también Le hice una entrevista En la que hablamos Cosas muy chéveres También de su amor Por el Bucaramanga Entonces ojalá me acompañe De mi relación Desde Desde el nacimiento Del Bucaramanga Ahí estoy Sí señor Ahí está Es una preventa Es como su nombre lo indica Es previo a la venta Es decir Se consigue Se va a poder Reservar el libro Seguramente más barato O con un premio especial Con un plus Y entonces Me encanta que entres Andrés En esa tónica Qué horror Alargar Las vocales Muy bien Bueno Entonces los espero este 28 Y después les diremos Cuando va a ser el lanzamiento oficial Para que también nos acompañen ¿El qué? ¿El qué? El lanzamiento No, ¿qué día? ¿Qué día? El 28 Este miércoles Agache No Ay Dios santo Este miércoles En Neomundo En el marco de Un libro La fe de la UNAP Que es muy chévere Muchos dirán eso Porque es que uno Entre hombres siempre ¿Y qué? El 8 Agache El 9 Agache Entonces No, pues sí Eso es de toda la vida Sí Eso es Un poquito viejo Pero Fabián Esto es una charla Fabián es acartonado ¿No? Sí Yo todavía me he visto Mi saco todavía De paño de cuadros Exactamente Carrones Exactamente Así vino a presentarse A la embajada De los Estados Unidos Sí Que le dieron Le dieron la visa Confiando en que sea La última vez que la pide Me dijeron Como Como Don Chinche Don Chinche Referente para vestirme Exactamente Como Suso Para la gente de hoy Porque la gente no sabe Que Suso Es una explicación De Don Chinche Don Chinche Don Chinche Piensa que es una marca Una marca De equipos De oficina O de papelería El tema ¿Le parece si nos metemos En la rueda de prensa O alguna otra conclusión Antes de No Andrés Que el partido El partido tuvo emoción Como habitualmente Le toca al colombiano Promedio No más de cinco minutos En menos de cinco minutos Vinieron los tres goles Del partido Ok Bueno Lo cierto Fabián Para ir a la rueda de prensa Porque vamos a empezar a concluir Es que si mejoramos Y que era necesaria Esta victoria Que nos tranquiliza Para retomar confianza O sea Usted mira la tabla En este evento Antes de que arranquen Los partidos del sábado Y estamos a un punto del octavo La tabla de deposiciones La tabla de deposiciones Usted la mira En este momento Estamos a un punto del octavo No creo que vayamos a terminar La fecha a un punto del octavo Pero si a dos O a tres Y eso no es nada Viejo Entonces no estamos muertos Tranquilos Y Bucaramanga Como lo dije yo En el monólogo De la semana pasada Porque usted Se enfermó Para variar Bucaramanga No necesita Si no pensar En el tema Copa Libertadores Si da para clasificar A los ocho Buenísimo Pero si no Que quedemos por ahí cerca Y podamos empezar A armar el equipo Que le prometieron A Dudamel Los directivos Y los dueños O el dueño Porque le dijeron Que entre tres y cuatro jugadores Le iban a traer De postín Entonces Bucaramanga A la hora que sea Creo que a las dos Y después nos vamos Para el estadio A las seis Porque allá estaremos Como una prueba De la ley del monte Viendo al Bucaramanga Contra Santa Fe Porque hay que ganarle a Santa Fe Para seguir metidos En el sueño En el sueño de la Copa Colombia Porque así la Copa Nos de un cupo A una sudamericana Que no podemos utilizar Porque así dice este torneo Porque si uno se gana La Copa De hecho A Copa Libertadores Y a la sudamericana Pues que lo dejen jugar Las dos Pero no Es que la comeol La comeol Teniendo en cuenta Lo que iba a pasar Con Atlético Bucaramanga En el 2024 No frego Evitémonos esos problemas Mejor que el Bucaramanga No juegue en el 25 Sí Nosotros tranquilamente Podíamos jugar Las dos Sin ningún problema Sin ningún problema Pero si va a haber una platica Fabián Por ese Claro que sí Por ese título Dar una platica Y esa platica No sobra No sobra Así que Nunca va a sobrar Vamos a hacerle Llama lindo también Decir Hombre nos ganamos La Copa Colombia El mismo año Que nos ganamos el título Usted se imagina Usted se imagina Al señor Besos El No Besos El El dueño De Amazon Jeff Besos 10 Besos Sí 10 Besos No 10 Besos Jeff Besos Es que así dirían los papás ¿Cómo es que llaman Amanece de Amazon? 10 Besos Ah sí El señor 10 Besos Diciéndole No es que la verdad 5 mil dólares más No me interesan Déjenlos ahí Me toca hacerle un capítulo extra Y todo Y se lo hago Si quiere A la Copa Colombia No hay ningún problema En el libro Bueno Ese para la segunda edición Para la segunda edición Entonces bueno muchachos Vámonos con Ojalá se venda bastante Que es la idea Que les guste Va a tener un precio chévere Para los hinchas O sea Va a ser un documento bonito Para tener uno en la casa El mío ya lo ha firmado Andrés Pero claro que sí Firmado por Juan José Cobos Por mí Yo no lo he firmado A usted un cara Juan José Cobos Es nuestro artista Antanderiano Más importante Escultor y pintor El hombre Tengo el honor Tengo el hombre El Santísimo Claro El hombre El Santísimo Y que está haciendo El monumento De la batalla De Pienta De Pienta O Pienta Se dice Pienta Sí señor Y el monumento Del Leopardo Del Leopardo Es un orgullo Para mí Que verdad Él sea el ilustrador O si él no entiende O si él Rompoi Como dijo alguien Por ahí Rompoi Así es Así es Bueno señores Vamos entonces A repasar un poquito La rueda de prensa Para oír las respuestas De Dudamel Y llevó a Jan Colorado Que no se puso Ni un segundo Colorado Para responderle Qué lindo Cómo le tiró Cómo le tiró La camiseta encima A Diego Chávez A responderle Al comandante El comandante Ya de mejor familia El comandante Perdiste la posibilidad De volver a Bucaramanga En un partido No Comandante Comandante Con esto te digo todo Prefiero preso En Bucaramanga Que libre en Pasto Vamos con la rueda de prensa Vamos entonces Profe Cómo logró cambiar La historia Del compromiso Porque un Bucaramanga Sufría tal vez A un deportivo Pasto Y el ingreso De Zambuesa Creo que terminó Dándole vuelta a todo Cómo termina ese juego Para ustedes Cómo terminan Aguantando la presión De local Y qué representa Este triunfo Y esta victoria Y para el jugador Aspectos a mejorar De cara a lo que viene A futuro Bueno Primero que todo Buenas noches Primero Disfrutar un poco De la victoria Creo que veníamos De momentos difíciles Pero Pero esto es un Un equipo de guerreros Sabemos que Que a pesar de la altura A pesar de rival Veníamos a ganar Lo conseguimos Y bueno Ahora en Copa Tratar de De clasificar Que es lo que queremos Y seguir puntuando Que es lo que siempre Tiene que hacer este equipo ¿Qué tal? Muy buenas noches Bueno Nosotros teníamos La expectativa De lo que pudiese Hacer El Deportivo Pasto Primero quiero Comenzar Felicitando A su entrenador Y a su cuerpo técnico Y jugadores Porque es un equipo Muy bien trabajado Físicamente Muy bien preparado Tácticamente Muy bien organizado Y utilizado Por su entrenador Sabíamos que era Un partido bravísimo Y sobre todo La calidad del rival Y la circunstancia En la que se presentaba El Atlético Bucaramanga Lo que fue Un típico partido De Cuando te encuentras En adversidad En necesidad Del resultado Luchado Más que jugado Por nuestra parte Pero También teníamos Claro que Con el pasar Del partido Nuestro recambio Podía Darnos mejores Mejor de frutos Ellos Desde el 5-3 En la mitad De la cancha Encontraron Con Torres Y con Moreno Acompañado De Londoño Mucha profundidad Más que amplitud Con los carrileros Mucha profundidad Apoyándose En la velocidad De Londoño Apoyándose En la velocidad De Torres De Moreno Y eso Al principio Nos costó Identificarlo ¿No? Y nosotros Habíamos comenzado Con un 3-4-3 Que transformamos En un 5-3-2 Y ahí A partir del minuto 22-25 Lo pudimos controlar Lo pudimos controlar Sufrirlo menos Poder estar más Aproximado Al arco rival Y de ahí en adelante Creo que Creo que Tácticamente Nosotros lo pudimos Llevar Con más calma El 2-0 Nos dio Cierta tranquilidad Y eso Nos hizo despistarnos En algún detalle Como las pelotas Al segundo sector Que no nos puede ocurrir Cuando juegas Con una línea De 5 Justo Ahí es donde Tienes que hacer Más superioridad Numérica Pero bueno Sabíamos que Lo importante Era ganar Creo que El campeón Está lejos De su mejor versión Pero este triunfo Nos va a dar Una Una cuota De tranquilidad Y de oxígeno Para alcanzar Nuestro mejor juego Magistral Dudamel El campeón Está lejos De su mejor nivel Sí Qué bueno Reconocerlo Qué bueno Que tengas autocrítica Él siempre la ha tenido Parece importante Fabián No es que Es que Me quedé ¿Se quedó dormido? No me quedé sorprendido Ante tanta claridad Eso es O sea Este fue un partido Más jugado Más Más como se llama Más luchado Es verdad Andrés En estos días En estos días Que estuve En Bogotá Pues Tuve ocasión De volver a leer Por cuarta vez Un libro Que me encanta Que Se llama La gloria No se llega Por un camino De rosas Que es una Biografía autorizada De Quizá El técnico Que más Admiro yo Sin haberlo conocido Que es Osvaldo Juan Subeldía Que Quien cimentó Las bases De aquel Es gigante De América Y Osvaldo Juan Subeldía Que murió en Colombia ¿No? Murió en Colombia En Medellín Sí señor Siendo técnico de nacional Aficionado a las carreras De caballos Y Y demás ¿De Yovacas? De Yovacas Pero no Yovacas Marquez Ni Y decía En algunos Apartes del libro Entrecomillado Que cuando Subeldía Llegó Al City Bell Que es el predio De estudiantes De La Plata Subeldía Les dijo A sus jugadores Aquí venimos Todos A jugar A ganar A escribir La historia De un equipo Que no ha ganado Nada Estudiantes O el día Era uno más Y Dijo algo O el libro Dice algo Fundamental Que me parece Aplica Atlético Bucaramanga Si hay que pelearlo Lo peleamos todos Y cuando viene La encarada De De Cuenú O Como lo agarró Del cuello De la camiseta Ponce Ahí brinco todo Y ahí Así hay que ir Si me vienen A pelear Peleo Si vamos a jugar Jugamos Hay que tener De tomos Un poquito De tranquilidad En no pelear Por todo Porque A veces Los veo Demasiado Demasiado Alborotados Y no sé Si es que En el partido Los rivales Los irrespetan Les dirán Ustedes ganaron De arepa No se merecían El título Y lo que buscan Es sacarlos Y los terminan sacando Entonces hay que tener Un poquito De tranquilidad Porque mire Usted Andrés Porque nos pueden Estar sacando Otra rojita Por ahí Que no queremos Mire usted Andrés Que tras El inconveniente Ahí sobre La raya Del costado Occidental Viene Zambuesa Y Cuenu le decía Algo Y Zambuesa Como que Le hacía cara De cancherearlo También Si me hago entender Es decir Si me vienen A cancherear Yo canchereo Si me vienen A pelear Peleo De todos modos Tranquilidad Yo en eso Si no Que pisar Al rival Si al estilo Estudiantes Bueno yo creo Que es suficiente Con la rueda De prensa Y ya se nos Acabó el tiempo Además tenemos Muchas Muchas Consideraciones De nuestros Hinchas En el hincha Opina Y queremos Oírlos a todos Y así Si no se nos Hace muy largo El episodio El resumen Es que Ganamos Que no Sobró Pero tampoco Creo que Sufrimos Tanto Como mucha Gente Estaba Diciendo Uno Sufre Porque no Habíamos Ganado Y entonces Decíamos Uy que se Acabe Rápido Pero a la hora Del T Después del gol Pasto No llegó Más En cualquier En cualquier Momento Si va a quebrar La racha Negativa Si 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 Porque las Rachas No son eternas Andrés No y esperemos Que sigamos Para adelante Que ganemos Porque Para adelante Es Para allá Ganemos Contra Santa Fe Y también le ganemos Al Tolima Para ya encaminarnos Como es Que se Ya pueda jugar Peñaranda Que se ponga En forma Rápido Rangel Porque Ponce Que es mucho Más que Caballo Pues hombre También necesita Un poquito De presión Ahí Para que pueda Demostrar Todo lo que tiene Que ayer Ayer no me disgustó Como entró Pero Pero pues Lo que queremos Es de Ponce Es goles Oiga A propósito De Jorge Eliezer Torres Si ayer hubieran Narrado Relatado El partido Hubiera dicho Colazo Colazo Neuquén Argentina Aquí está Tu hijo Héctor Fabián Zambuesa Así es Bueno señores Con la producción De Willy Rodríguez De Boombox Los dejamos Entonces En compañía De Las consideraciones De ustedes mismos En El hincha Opina Y los esperamos Después Del partido Sí Bueno De Copa Colombia Dependiendo Si no Por lo menos Después del partido Contra el Tolima Es el domingo Tres de la tarde Andrés Vamos a estar Muy ocupados Con el tema Del libro Allá los esperamos Neomundo Este miércoles Entonces Exacto Entonces no No les prometo Mucho Por lo menos De mi parte Así que Bueno Muchas gracias Por estar con nosotros Este ha sido Corazón Leopardo Volvimos a la victoria Muy buenas noches Marocco Y Fabián Carlos García Desde la ciudad dulce Florida Blanca Dulce ¿Por qué? Porque este triunfo Nos da la alegría Es un dulce En estos momentos Que fueron amargos Gracias Que el Bucaramanga Hoy Ganamos Ganamos Y Tengo una alegría Porque Podemos Estar más cerca A clasificar A pesar que no se jugó bien A pesar que Seguimos con errores En defensa La defensa Definitivamente Este semestre No ha estado Al tope Como estuvo El semestre pasado Tenemos dificultades Con Inestrosa Por esa banda Izquierda Está entrando El gol del Pasto Fue Un error de atención Inestrosa Pensando que estaba Fuera de lugar Pero no Descuidó la marca Y llegó el gol A Inestrosa Lo salva hoy El gol que hizo Buen gol A pesar que fue Un autogol O un desvío Del jugador del Pasto Pero Fue gol Y definitivamente El Chino Sanhuesa Es nuestro estandarte Es un jugador Araso Es el jugador Diferente Castañeda Pensé que hoy Se iba a echar El equipo al hombro En ausencia De Sanhuesa Pero no 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 fue capaz Mi colta Sigue con dificultades No No se le ve O sea Está como bajo La producción De mi colta Ponce Lo poquito Que entró Lo vi como lento Lo veo como 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 si le hubiera Caído el ánimo No sé Lo veo diferente A los dos O tres primeros partidos Que jugó Con el Bucaramanga Bueno Eso Lo importante Es haber sumado Una Plaza Que era O que ha sido Difícil para el Bucaramanga Muy poco Hemos ganado allá Pero hoy ganamos Vámonos A ganarle A Santa Fe Para La Copa Colombia Que va a ser La segunda Estrella Que vamos a conseguir Este año De las tres Que podemos Vamos Bucaros Vamos La fe Intacta Fabián Andrés Un saludo especial A usted Y a todos Los oyentes De Corazón Lepardo Hoy Sufrimos El partido No fue fácil Esa plaza Es complicada Pero al final Se puede decir Que sacamos Jerarquía Por eso se gana Entonces Confiemos En que De aquí Para adelante El equipo Puedo mejorar Y los resultados Se van a dar Estamos A dos puntos Del octavo Hay que seguir Luchando Esa es la bondad Del torneo colombiano Un abrazo a todos Hola Lucía De nuevo La más loca Por este equipo Y aquí estoy De nuevo Cuando vi la nómina Me quedé pensando ¿Y esto qué es? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Dónde están todos? ¿Dónde está Zambuesa? Pero en medio De esas dudas Estaba viendo el partido Con un jugador Del Bucaramanga Que jugó allá Me decía Lucía Esta cancha La altura Es súper Remamente difícil Es muy lisa Tranquila Que está muy bien Planteado Ya vas a ver Cómo entran Zambuesa y los demás En el segundo tiempo De verdad yo Bueno yo creo que sí La idea era aguantar Y luego así Atacar Y tal cual pasó Es que pasó Como a los dos minutos Para mí El jugador del partido Se llama Doamel Qué berraco Qué entrega Es una estratega Y cue de madre Esto no se queda aquí Se viene una remontada Esa confianza Que nos dieron Para el partido Del miércoles Es clave Vamos que vamos Que esa es la base Del Bucaramanga campeón Y no podemos perder de vista Todo lo que se viene Doamel Es capaz de recobrar Esa confianza Por el equipo Por los muchachos Y los muchachos Le van a responder Ustedes verán Hola Maroco Buenas noches Bueno después de la De la victoria El resurgimiento Del ave fénix Combinada con el leopardo Bucaramanga ganó Pero la sufrió al final Pienso y siento que No es el Bucaramanga Del semestre pasado Le falta mucho Mucho equipo Mucha táctica Mucha unión Veo jugadores Como desconcentrados Como oídos Pero Llega El referente Zambuesa Entra Juega Y hace jugar Al equipo Esperamos Una buena conexión Cuando pueda Jugar Rangel O cuando pueda Aportar el caballo También Y los demás Delanteros Esperamos Esperamos De verdad Que Que se sigan Dando las cosas Y que sigan Trabajando Y la verdad Confío en el proceso A veces Pasa En el fútbol En el deporte Eres campeón En el siguiente Copa O lo que sea Siguiente torneo Puedes llegar A la última Casilla Pero Se puede Intentar Y entrar Todavía El grupo Los ocho Feliz noche Hola Un saludo A toda la audiencia De Corazón Leopardo Un saludo A ustedes Los conductores Y gracias Por este espacio Ganamos Se siente La alegría De la victoria De una sequía Tan larga Se siente La necesidad De darse La oportunidad De celebrar Los triunfos Porque pues Como hinchada A pesar de que Haya sido Un año Particular Un año Extraordinario Porque no se puede Olvidar el triunfo Y la trascendental Que significó Para todos Es necesario También Después de Esta racha Que acabamos De vivir En este segundo Semestre Pues darse La oportunidad De celebrar Los triunfos Y ser agradecidos Con el equipo Con Dudamel Y en general Con el partido Pero sin embargo Ese nivel De satisfacción Que se siente Al ver Los resultados Del año Y ver estos Quiero centrarme En destacar Los últimos 20 minutos 20 minutos De un equipo Que se deja Provocar Y que además Provoca Que no muestra La superioridad Que significa Ir por encima Del marcador Considero Que un equipo Que ha conseguido La superioridad En el marcador Debe comportarse De una manera Distinta Me parece necesario Resaltar El comportamiento De los jugadores Porque el juego Interrumpido Los empujones La insistencia En la confrontación En la discordia Pues si hay que Prestarle atención Porque considero Que es un comportamiento Que no refleja Un equipo Que muestre Una coherencia Con la superioridad Del marcador Y con el comportamiento En la cancha ¿Qué necesidad? Es la pregunta Que yo me hago Y es la pregunta Que me quedo yo Un sin sabor La victoria Sin intenciones De opacarla Un saludo A toda la audiencia Y muy contento Por la victoria Muchas gracias Bueno Muy buenas noches Aquí Emilio Torres Desde Norman Oklahoma Un corte al saludo Para Andrés Para Fabián Para Willy Rodríguez Y para todos Aquí desde la tierra De los tornados Muy contento Porque ganó El Bucaramanga Nuevamente Hace rato De la primera fecha Nos ganábamos Muy feliz Obviamente un primer tiempo Donde el equipo No sé si por la nómina O la cancha ¿Qué pasó? Pero estuvo perdido Todas para el pasto Ellos no definieron Tuvimos la suerte Del campeón Solo hasta cuando Entró Zambuesa y Ponce Tuvimos la primera Y ese fue el gol De Inestrosa Inestrosa Nada que reprochar Si él nos quita Nos da Así que obviamente Ese sector izquierdo En defensa Preocupa Sigue preocupando Pero a mejorar Los nuevos Pues desentonan Siguen desentonando No siguen encajando Hay que calibrar más El trabajo con ellos Pero Se vio Se vio mejor En el equipo Con los cambios Nuevamente La invitación Que yo siempre hago A llenar el montanini Alentar Que este equipo Este equipo Yo creo que va a estar Entre los ocho Y este equipo Es como esas volquetas Diesel O ACPM Que les cuesta arrancar Pero una vez arranca Eso va con todo Hacia adelante Así que Todos a alentar Y todos a hinchar Por el Leopardo Muchas gracias Andrés Buenas noches Que alegría Este triunfo Atlético Bucaramanga La fe Sigue intacta Este equipo De Dudamel Lo respaldaremos Clasifique o no Clasifique Al octagonal El profesor Dudamel Cuenta con el respaldo El cariño De la afición De Bucaramanga Andrés Andrés ¿Qué hacemos Para esos periodistas Mala leche? Que si el Bucaramanga Pierde Porque pierde Y si el Bucaramanga Gana Porque gana Critican a nuestro equipo Sinceramente Estoy eliminando A esas emisoras Y esos periodistas Mala leche No quiero escuchar Comentarios De gente negativa Este Bucaramanga Se apoya De otra manera Con fe Yendo al estadio Un abrazo Y buena noche Jaime Galvis De acá De Sabana Torres Un abrazo Para Andrés Para Fabián Para los Del podcast Victoria En Bucaramanga Buena victoria En una plaza Brava 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 Primer tiempo Un poquito Desordenados Como que no En medio campo No No unían las ideas Caballo Márquez Tratando Tratando Todavía le falta Todavía le falta A Caballo Márquez Pronto que se aprende El ínimo De Santander Para que sienta La tierra Sienta el equipo Y lo otro En el segundo tiempo Entre una entrada De Zambuesa Gol de Inistrosa Gol de Zambuesa Y otra vez Parece que Le va a creer La teoría A Maruco La panza llena Como que nos da La panza llena Y cuando está uno lleno Pues no corre Y nos empata Casi nos empata El pasto Buena victoria En Bucaramanga Tomamos aire Vamos para adelante Santanderianos Siempre adelante Un paso atrás Un saludo Más información Boombox Boombox